... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV, lunes 13 de enero, riesgo de liquidación, así se encontraría el Deportivo de La Coruña como consecuencia de la gestión económica realizada en el Club Blanque Azul por Augusto César Lendoiro, en un proceso en el que queremos destacar dos fechas recientes, la una, la primera, el pasado viernes, cuando Lendoiro conseguía imponer a la Junta de Acredores un convenio que le permite finalmente sortear a la justicia, aunque probablemente confinar al club a la inviabilidad económica, la segunda, el próximo día 21, cuando, si todo sale como está previsto, Augusto César Lendoiro será sustituido en la presidencia del club por Tino Fernández. Tino Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está en riesgo de liquidación el Deportivo? Bueno, en riesgo, técnicamente sí, yo espero que eso finalmente no se produzca. Yo si pensase que el Deportivo va a ser liquidado, desde luego no sería candidato a la presidencia del Deportivo, y espero, y deseo, y estoy seguro que no será liquidado. ¿Qué tiene que pasar para que ese riesgo no se concrete? Bueno, yo pienso que lo que tiene que pasar, básicamente, es que Hacienda acepte, digamos, una nueva propuesta, una nueva propuesta para ese convenio bilateral de la deuda privilegiada, que está todavía pendiente, que de alguna manera le satisfaga y quizás compense aquello que no le ha gustado, de lo que se ha votado el pasado viernes 10 en la Junta de Acredores, en relación a la deuda ordinaria y deuda subordinada. Yo espero que seamos capaces de presentar una nueva propuesta y de llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, nos acompaña también Fernando Hidalgo, su editor de Labo de Galicia y jefe de Deportes. Muy buenas noches. Buenas noches. Repito la pregunta. ¿Está en riesgo de liquidación el Deportivo? Bueno, Tino tiene cierto optimismo y, efectivamente, no se puede pretender ser candidato a la presidencia del Deportivo si no tienes ese optimismo y cuentas con que puedes arreglar los mil y un problemas que hay. Pero el riesgo de liquidación es evidente. Quiero decir, si hablamos desde parámetros puramente objetivos, si nos olvidamos de pensar que van a suceder cosas porque la tradición dice que suceden, diríamos que el peligro de liquidación es claro, cierto y difícilmente ineludible. Nos contará Tino, supongo igual, si tiene algún plan para poder atacar este grave problema, pero efectivamente la aprobación del convenio del Endoiro del otro día era buena para él. Dijo que era el mejor convenio de la historia del fútbol, en realidad es el mejor convenio de la historia para él, porque deja al club ahora precisamente al borde de ese precipicio, en el que para salvarse van a tener que suceder cosas extraordinarias, que esperemos que sucedan, pero tienen que ser extraordinarias, no van a ser normales. Con esa hoja de ruta marcada por el Endoiro, la disolución del club podría ser... Porque el Endoiro lo que deja es un convenio a la medida que evitaría su pieza de calificación, ojo, en primera instancia, pero que deja al club sin el acuerdo con el principal acreedor y por tanto, después de que Hacienda confirmara que va a ejecutar los embargos, sin capacidad económica del Deportivo para subsistirse, porque alguien aparezca con el dinero. Bueno, muchos detalles que concretar, Francisco Espeña, buenas noches. ¿Cómo lo ves tú? ¿Posibilidad de salvarse? ¿Qué tendría que pasar rápidamente? Que después vamos a entrar en detalles. Pues tendría que pasar que el Endoiro antes de irse juegue un euromillón de estos de los que voté el sábado y que deje el dinero en el club y no se lo lleve como está acostumbrado a hacer de forma habitual. Eso para ser el resumen rápido. La otra solución pasa ineludiblemente por una ampliación de capital, en la cual habrá que volver otra vez que apelar al sentimiento, que es lo único que nos queda a los que queremos al Deportivo para conseguir que sobreviva, porque el Endoiro ha dado una muestra más de su cinismo y se marcha huyendo sin querer perder en las urnas una persona que está acostumbrada a hacerlo porque no ha ganado nunca ninguna elección y que por eso se abandona cuando sabe que va a perder, no porque quiera, porque aún encima se marcha retando y desafiando a gente que asume el marrón que él nos deja. Bueno, sentimiento que sigue vigente, como demuestran los miles de personas que sigue respaldando al equipo en su carrera deportiva, pero aquí se trata de hablar de la gestión económica que ha liderado, como decíamos Augusto César Lendoiro, en estos 25 años que lleva al frente de la entidad Blanqueazul. Para que empecemos a tener datos todos encima de la mesa, vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es la deuda del Deportivo, 160 millones de euros, ni más ni menos, pero vamos a repasar a quién se le debe ese dinero. La deuda concursal del Deportivo es de 160 millones de euros, de los cuales 99 corresponden a la deuda privilegiada, 31 a la subordinada y 30 a la ordinaria. La deuda privilegiada tiene a la agencia tributaria como el principal acreedor, con 61,9 millones de euros de deuda. NCG es el segundo acreedor con 26,5 millones de euros y el Banco Gallego el tercero con 9,5. La deuda subordinada, aquella que se cobrará en último término, tiene a Hacienda como máximo deudor. 28,3 corresponden a la agencia estatal tributaria y 1,6 a la agencia tributaria de Galicia. De los 30 millones de la deuda ordinaria, los futbolistas son los principales acreedores. Los futbolistas reclaman más de 9 millones de euros. Hacienda vuelve a aparecer con 5,6. A la Liga de Fútbol Profesional se le adeudan 3. A Viajes el Corte Inglés, 2. El convenio del Deportivo lo han aprobado parte de estos acreedores, en concreto los que representan a 17 de los 30 millones de euros. Es decir, lo han aprobado los acreedores que representan apenas el 11% de la deuda global del Deport. Cifras apabullantes, incluidos esos 99 millones de euros de deuda privilegiada. Señor Fernández, ¿cómo ha llegado a esta situación el Deportivo? ¿Cómo es posible? Bueno, esto yo creo que es el resultado de muchos años, de muchos años de una política, de una gestión económica, entiendo que poco rigurosa, a la que también hay que decir la verdad, el deportivismo no prestamos la suficiente atención. Yo el primero, yo he sido apoyado al presidente Lendoiro a lo largo de estos años y creo que de alguna forma todo el deportivismo es un poco culpable de la situación en la que estamos. Evidentemente hay un máximo responsable y desde luego la figura no solo del presidente, sino del Consejo de Administración, que al fin y al cabo son los responsables de esa gestión. En la parte de Hacienda, que podríamos calificar como la cifra más llamativa y más importante, clarísimamente, porque estamos hablando casi de 100 millones de euros, pues básicamente es incumplir sistemáticamente a lo largo de un montón de años las obligaciones de todos los contribuyentes y en especial de los contribuyentes empresa. No ingresar el IVA, no ingresar las retenciones, todo eso va generando intereses de demora, recargos, etc. Y bueno, también en ese caso, ahí creo que igual que antes hablaba del deportivismo como parte también culpable, también creo que Hacienda no ha hecho bien dejando engordar esta situación hasta este punto, ¿no? Porque bueno, también eso es verdad, que se ha ido dejando hinchar un globo, que ahora yo creo que convendría o lo suyo sería deshincharlo poco a poco. En este club, y supongo que en todos los demás, decía gestión poco rigurosa de la persona que está todavía al frente del deportivo, ¿poco rigurosa, idolosa o solo poco rigurosa? Vamos a dejarlo un poco rigurosa y luego cuando conozcamos exactamente los detalles de toda la gestión, porque si otra cosa ha tenido la gestión, en este caso de este consejo, pues yo creo que ha sido que no ha sido precisamente transparente, ¿no? Es decir, muy poca información hemos tenido los accionistas a lo largo de estos años, también podemos decir lo mismo, es decir, tampoco muchas veces o muy pocas veces se ha pedido, en el pasado hubo un movimiento de personas que efectivamente pidieron esa información y tuvieron una iniciativa que salió también bastante en medios, etc., pues para clarificar las cuentas del deportivo y el deportivismo pues tampoco, de alguna forma, le dio la espalda a esa iniciativa. Bueno, hablábamos de ese acto que tenía lugar el pasado viernes con esa propuesta del endoiro, que básicamente le va a permitir de momento eludir esa pieza de calificación para que nos entendamos la posibilidad de sentarse o de dar cuentas ante la justicia. Los administradores concursales han calificado de temeraria la propuesta del endoiro. ¿Comparte ese calificativo? Bueno, yo creo que los administradores concursales cuando hablaban de propuesta temeraria se referían sobre todo a no llegar a esa junta con un acuerdo con el principal acreedor, que es la agencia tributaria. Yo en ese sentido sí comparto esa calificación, porque yo creo que el problema que tiene que resolver el deportivo es de una gran deuda y tiene que resolverlo, o tendría que haberlo resuelto, y no sé si todavía estamos a tiempos, pero que sí, pues del conjunto de la deuda. Es decir, hacer una solución para la deuda ordinaria y subordinada y para la privilegiada no, teniendo en cuenta que dentro de la privilegiada está el principal acreedor, que son prácticamente 100 millones de euros y que es la agencia tributaria y que tiene capacidad para embargarte, pues al final es una solución incompleta. De alguna manera es como si fuésemos a comprar zapatos y comprásemos uno solo. Bueno, ya, pero es que con un zapato solo tampoco vamos a caminar bien. Entonces ha quedado una parte sin resolver, una parte importante, pues repito, de la deuda privilegiada, que en este momento no está resuelta. No está resuelta la de los bancos ni está resuelta la de Hacienda. La de los bancos parece que está cerca de resolverse y sería una gran noticia que se resolviese. Pero la de Hacienda, pues todos los datos que tenemos nos dicen que está bastante lejos de resolverse. ¿Lejos incluso con la posibilidad de que se acometan embargos? Pues así es. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de estar en Hacienda Madrid el día 30 de diciembre, lunes a las 10 de la mañana y bueno, a mí literalmente lo que me dijeron fue que si el convenio del Deportivo, la propuesta de convenio del Deportivo para ordinaria y subordinada salía adelante como así fue el pasado día 10, pues se reactivarían esos embargos. Eso fue lo que me dijeron, bueno, vamos a esperar a ver. ¿Es una propuesta de convenio? Porque todavía no está aprobado definitivamente. ¿Cree que se va a aprobar? ¿Que se va a producir esa aprobación definitiva? Supongo que sí, ahora hay un plazo de 10 días para que si alguien tiene algo que decir lo diga. Vamos a ver si aparece alguna. Hemos conocido que la agencia tributaria en principio ahí no va a decir nada. Bueno, pues supongo que se acabará aprobando. Bueno, vamos a ir unos días atrás, esa fecha viernes, ese viernes pasado tan importante en el que, como decíamos, se producía esa aprobación de esa propuesta de convenio presentada por Augusto César Lendoiro. ¿Pasaba esto? Lendoiro ha conseguido que su propuesta de convenio salga adelante. Lo ha hecho con el apoyo del 60% de los acreedores ordinarios, que representan unos 17 de los 160 millones de euros que debe el club. Las cuentas para ellos incluyen una quita del 33% de la deuda. Se trata de la cifra más baja de la historia del fútbol español y continúa comprometiendo el futuro del club. Aunque eso sí, permitiría que Lendoiro se librase de responder penalmente por su gestión. Hemos conseguido un 60% de apoyo, un 20% aproximadamente en contra y un 20% de abstención. Pero la clave del futuro del Depor se encuentra en Hacienda, su principal acreedor. De los 160 millones de euros de deuda del Deportivo, más de 95 se los debe a la Agencia Tributaria. De ellos, 61,9 como deuda privilegiada. Creo que es la única solución que teníamos. Seguiremos trabajando en el tema de Hacienda. Esto simplemente es un paso adelante, un paso importante, muy importante. Sabemos que hay otros pasos por dar, de forma especial, de Hacienda. Y la tranquilidad absoluta. Hacienda admite que volverán los embargos al no aceptar las condiciones del convenio. La falta de acuerdo con el principal acreedor, con el que Lendoiro no negoció, es lo que dificulta la supervivencia del club. Un resumen muy resumido de lo que pasaba el viernes. Fernando. Bien, yo creo que lo que pasó el viernes, de alguna forma, es la consumación de una traición de Lendoiro al deportivismo. Porque traicionar al deportivismo es luchar por una quita que te beneficie a ti, el 33%, y no por una quita, el 50% o el 60%, porque no el 85%, como sucedió en el caso de Vigo, que beneficia al club. Lendoiro ha optado por esa vía, encima ha tenido yo creo que un poco la cara dura de decir que lo hace porque la AFE le obligó, cosa que yo entiendo que no es así. Lo hace claramente por esa y única razón de evitar la pieza de calificación y tener que responder incluso con su patrimonio. Y es al mismo tiempo la consumación de un disparate y de una jugarreta que es la de no llegar al acuerdo con Hacienda y que lo arregle otro. Y al mismo tiempo no llegar al acuerdo con Hacienda y echar la presión sobre Hacienda de lo que tú no has conseguido aclarar. Yo creo que esas son las dos valoraciones que se pueden hacer de ese convenio que sucedió en la AFE. Decía Fernando que Lendoiro no está siendo leal con la afición y con el deportivismo al presentar este convenio que parece que al primero que beneficia es a él. No sé si se comparte esa valoración. La lealtad y esos son conceptos a veces difíciles de matizar. Yo lo que sí creo es que el deportivo tenía que haber presentado una propuesta con una quita mayor. De alguna forma durante los meses previos se llegó a hablar del convenio del Celta como el espejo en donde mirarse. El propio periódico del club lo dijo, el Deporesport. Y a la hora de la verdad, en cuanto al porcentaje de quita, es cierto que no aspiramos a los grandes números. ¿Pero cree que Lendoiro forzó de alguna manera esa quita quedarse por detrás de ese límite del 33% precisamente por lo que estaba comentando Fernando? Yo pienso que esa quita es intencionada. Es sorprendente que sea el mayor concurso de acreedores del fútbol español y la menor quita. Evidentemente él expone unas razones. Dice que en ese caso los acreedores no aceptaban otra cosa. Pero bueno, yo no recuerdo que en ningún momento se plantease o se pusiese encima de la mesa una mayor quita. Es decir, ese intento yo creo que no se hizo. ¿Se fía usted del Lendoiro? Hombre, ahora mismo no. Pero bueno, yo creo que eso no es lo importante si ahora me fío del Lendoiro. Es decir, yo me fié del Lendoiro muchísimo tiempo. También es verdad que en las cuentas, como dije antes, nunca las miré a fondo. Yo mismo hasta el año pasado delegué mis acciones al Lendoiro. Es cierto que por una parte no nos contó la verdad de las cuentas, porque nosotros hemos entrado en un concurso de acreedores diciendo o reconociendo una deuda por debajo de 100 millones de euros. Hoy estamos hablando de 160. Hablábamos de una deuda con Hacienda por debajo de 40 millones y estamos hablando de 90 y muchos, de casi 100. Pero lo que estamos hablando son cosas graves. Es decir, ocultar esas cuantías no es una cosa menor. Sí, bueno, yo no sé si es ocultar o simplemente hacerlo mal. Es decir, no sé si es por error, por no hacer las cosas bien o ocultadas, digamos, a propósito, intencionadamente. ¿En qué momento se dio cuenta de que lo que la gestión que estaba llevando a cabo Lendoiro no era la correcta? Bueno, yo digamos que, vamos a decir, que me alejo de alguna forma de Lendoiro, sobre todo cuando veo que él todo esto no lo quiere, vamos a decir, reconocer o no entiende que es necesario un cambio en esta gestión. A medida que efectivamente estos números fueron saliendo a la luz, pues, hombre, mi reflexión y la de otras personas que me acompañan en la candidatura y otras personas con las que hablas, es decir, hombre, esto tiene que cambiar. Él, de alguna forma, entiende que no tiene que haber cambios, que en todo caso, pues, lo que tiene que haber son pequeños ajustes. De hecho, él a sí mismo me lo dice a mí. Bueno, pues, yo sí que entiendo que el deportivo, desde el punto de vista de esta gestión económica, desde el punto de vista de las relaciones, que en general son bastante malas, no solo, pues, con Hacienda, ¿no? También con entidades, con algunos medios de comunicación, con veteranos, con peñas, con exentrenadores, en fin, que tenemos una gran facilidad, digamos, para estar en conflicto, yo pensaba que, pues, todos esos apartados, pues, necesitaban un cambio. Cuando veo que él no tiene ninguna intención de hacerlo, ni entiende que haya que hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues, yo creo que él, de hecho, su propia propuesta cuando se presentó en campaña, pues, apenas tenía cambios con respecto a lo que estaba haciendo el deportivo hasta ahora. Entonces, de alguna manera, pues, en ese sentido, sí es coherente, ¿no? Él piensa que no hay que hacer cambios. ¿Cuál es su relación actual con el endoido? Ahora, ninguna. La última vez que hablamos, hablamos de este tema, pues, hombre, después nos vimos en esa famosa... reunión previa a la Junta de Santa María del Mar, y, bueno, no hemos vuelto a hablar. Yo supongo que cuando pase el tiempo, pues, cuando pasen meses, supongo que a lo mejor años, pues, bueno, también todo esto se verá de otra manera. Bueno, hablábamos constantemente de la comparación con la situación actual del Deportivo de La Coruña, con la que vivió hace unos años el Celta de Vigo, y nos interesaba poner encima de la mesa esas dos comparaciones, porque realmente no tiene prácticamente nada que ver, ni por la cuantía de la deuda, ni por la cantidad de dinero que se le debía a Hacienda, ni por el papel que jugaron los respectivos presidentes. En el caso del presidente de Vigo, el señor Mourinho, poniendo, comprometiendo su propio patrimonio, cosa que no sucede en el caso del Deportivo. Vamos a ver esa comparación. El Celta entra en concurso a acreedores en 2008, lo hace con una deuda concursal de 69 millones de euros. El Deportivo entra en concurso a acreedores en 2013, su deuda concursal es de 160 millones. La deuda privilegiada del Celta con Hacienda era de 19 millones de euros. La deuda privilegiada del Deportivo con Hacienda es de 61,9 millones de euros. En el caso del Celta, el presidente Carlos Mourinho avaló personalmente parte de la deuda con el fisco para evitar la liquidación. En el Deportivo no hay noticia de un posible aval. El Celta propuso para los acreedores ordinarios una quita de hasta el 85%, pretendía afrontar su deuda en 11 años. Lendoiro propone para los acreedores ordinarios una quita de solo el 33% y pretende pagar en 17. La quita del Celta le permitió reducir su deuda a 30 millones en 5 años. Actualmente la ha rebajado ya a 9 y conllevó una pieza de calificación para dirimir responsabilidades. El expresidente Horacio Gómez y el exdirector general Alfredo Rodríguez tuvieron que responder por su gestión ante la justicia. Ambos fueron inhabilitados para cualquier función administrativa durante dos años. En el caso del Deportivo, la quita establecida por Lendoiro está justo en el 33%, el límite para evitar esa pieza de calificación. ¡Muera, muera, 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 muera! De esa forma, a la vez que el Deportivo se arriesga a la liquidación con un convenio que no soluciona su apabullante deuda por falta de acuerdo con el principal acreedor, el mandatario, evitaría enfrentarse a la justicia. Bueno, Frank, creo que queda claro que estamos hablando de situaciones completamente distintas, de deudas absolutamente dispares y de una relación con el club distinta. Hablamos de un presidente, el de Vigo, que no llevaba 25 años al frente de la entidad. Había un presidente anterior que compromete su patrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, es que hay muchas mentiras en torno a la historia de Lendoiro. Yo que tengo la suerte de conocer su trayectoria como presidente en su integridad, no por trozos, pues puedo decir claramente que él no es deportivista, que él siempre fue solo Lendoirista. Él utilizó el Deportivo como trampolín para sus intereses personales y la prueba real es que el señor que está aquí sentado a mi derecha, a pesar de no haber sido nunca directivo del club ni nada, tiene exactamente 10 veces más dinero en acciones personales que el presidente del club y su familia, que durante los últimos 14 años exactamente, se han llevado más de 9 millones de euros directamente de sueldo, sin contar todo tipo de prebendas para familiares y amigos, porque hay que recordar que tenemos ahí a los cuñados, a los primos, a los sobrinos, a toda esta banda. Entonces, esa es la primera gran mentira de Lendoiro. Ese gran gestor que nos deja un agujero de 160 millones de euros y que nunca fue deportivista, esos son los hechos manifiestos. Hablábamos antes de pedir el convenio del Celta y pedimos el convenio del Celta, sí, para alargar los plazos, pero no la quita, porque, obviamente, si pedimos la quita del 85%, ahí tenemos un problema y tenemos que ir a sentarnos al juzgado y a responder con nuestro patrimonio. O sea, Lendoiro se ha lucrado claramente del Deportivo de forma reiterada, se lo ha llevado a paladas, porque se lo ha llevado a paladas, porque los socios y accionistas se lo hemos permitido, y ahora toca que la nueva directiva entrante haga limpieza total de todo lo que se ha hecho. Yo creo que somos muchos los que pedimos claramente que tiene que abrirse un proceso de depuración de responsabilidades, del cual ninguno de los candidatos debería ser cómplice del silencio que proteja a Lendoiro en su huida, sino que tienen que satisfacer la curiosidad de la gente de saber si se ha cometido alguna irregularidad o no, y si se ha cometido alguna irregularidad, pues obviamente que la reponga, que yo creo que ese es el problema fundamental. Y a mí me gustaría que Tino nos explique si ellos en algún momento contemplan la posibilidad de emprender esa acción de responsabilidad penal, bien por delito societario o por algún otro tipo de fórmula. Nosotros no renunciamos, evidentemente, a pedir ningún tipo de responsabilidad, si efectivamente son procesos que beneficien al Deportivo. Nosotros entendemos que las acciones que hagamos tienen que ser en beneficio del Deportivo. Si realmente estamos hablando de esa reposición, si estamos hablando de una apropiación indebida en ese sentido, pues claro que lo vamos a exigir. Las cuentas y los presupuestos de forma manifiesta, según ha acreditado la última auditoría, al menos desde el año 2006, esos son hechos manifiestos, y en la memoria reciente y colectiva tenemos innumerables sentencias condenando a directivos que han malversado fondos de sus clubes a devolver el dinero con multas y penas de cárcel, como el caso Horacio Gómez, el caso de Manuel Ruiz de Lopera y algún otro caso más. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado. Si los casos son así, y si tuviesen esa posibilidad de devolución de dinero, y efectivamente es culpable en ese caso el Consejo o el propio señor Lendoiro, claro que lo haremos. Nosotros no renunciamos a ninguna acción, desde luego que sea beneficiosa para el Deportivo, y si eso se demuestra y puede atacarse de esa manera, pues se hará. En ese sentido no hay ninguna duda. También es verdad que yo en este momento no tengo los datos tan claros, para poder afirmar con rotundidad que eso, si lo planteamos, pues va a tener éxito. De lo que sabes, ¿qué es lo más grave que ha hecho Lendoiro al frente del Deportivo? Yo desde el punto de vista, vamos a decir, de esas irregularidades, si la pregunta tiene que ver con una irregularidad que pudiese ser llevada al juzgado, pues realmente no sé qué es lo que podemos llevar, porque no conozco, no tengo la información desde dentro, pero la tendré, si finalmente el deportivismo nos apoya y estamos ahí dentro, pues tendré esa información. Yo desde ese punto de vista, como acabo de decir, no me va a temblar el pulso para defender al Deportivo, que es lo único que nos mueve a nosotros, el interés por el Deportivo. No somos anti nada, lo hemos dicho muchísimas veces, y lo único que somos es del Deportivo, y por eso venimos a luchar, porque somos del Deportivo, creemos en el Deportivo y en el futuro del Deportivo. Entonces, desde el punto de vista de irregularidades o errores más que irregularidades, pues yo creo que el principal ha sido quizás esta mala gestión, pero aún peor, yo creo que es todo lo que nosotros hemos llamado esa crisis relacional. Yo creo que el Deportivo, donde perdió el paso definitivamente, y de alguna manera eso también ha afectado mucho al tema económico, pues es en las relaciones. Es un club, que es un club social, es una empresa de sentimientos, es algo que un montón de personas llevamos en el corazón, pero que perdió esa centralidad y esa capacidad de generar problemas, de esquinarse, de estar enfrentado a las instituciones, a las entidades, a algunos medios, a personas relevantes de la historia del club, porque efectivamente tampoco podemos olvidar, primero, la propia historia del club, que tiene 107 años y que toda esa historia ha sido hecha con muchos nombres propios, con muchas personas, no solo con un presidente, con varios presidentes, con muchísimos jugadores, con muchísimos entrenadores, y todos forman parte de esa historia. Yo creo que el haber perdido esa centralidad, en un momento dado, pues yo creo que aislarse y esquinarse casi es lo peor, no es algo que se pueda llevar al juzgado, pero yo creo que ese es el principal error, sobre todo en estos años finales de la etapa del Endoiro. En cualquier caso, parece que la legalidad, lo que es la legalidad al Endoiro, mucho no le preocupa. El pasado viernes, después de presentar esa propuesta de convenio, comparecía ante los medios de comunicación o ante algunos, porque ya sabemos que algunos tienen algún problema, tenemos algún problema para hacer las coberturas que nuestra profesionalidad nos demanda, en relación con los asuntos que tienen que ver con el deportivo, bueno, pues en esa rueda de prensa, el señor Endoiro decía que lo de la legalidad, que es un poco molesto. Vamos a verlo. En realidad, lo único importante es el convenio, porque ese es el futuro del deportivo, y el ascenso, porque deportivamente es lo que necesitamos y es lo que estamos pensando en ello. Y hay gente que se dedica a otras cosas, se dedica a hablar de la legalidad, de las situaciones, de no sé qué. Cuando escucha al Endoiro hablar así de la legalidad, como diciendo esto es una tontería que se le ocurre aquí a cuatro señores, ¿qué piensa? Pues hombre, me da muchísima pena. Yo, sinceramente, esa rueda de prensa del Endoiro del viernes, yo creo que fue algo sorprendente. Para mí me sorprendió, ¿no? Porque parecía que veníamos de ganar la Champions o algo realmente importante. Bueno, a lo mejor consiguió una parte... Estaba celebrando el mejor convenio de la historia del fútbol, que lo dijo él. Yo es que eso no lo comparto, yo vuelvo a insistir que, repito, que lo que se firmó el pasado viernes es una parte, es una solución, pero parcial, y parcial, además, quizás, de la menos importante. Es decir, seguimos con el principal acreedor del deportivo, que es la Hacienda, la Administración Tributaria. Yo creo que enfadada, no es porque lo haya dicho, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, pues esas declaraciones tales, que ha actuado de esa manera, es que ha presentado una propuesta de convenio cuando nunca lo hace, es que ha intentado que no se vote el convenio del deportivo, es que el mismo día 10 ha intentado que no se votase y que se pudiese retrasar la Junta, ¿no? Es decir, yo creo que nos ha mandado todo tipo de señales, podríamos incorporarla de las propias caras de los responsables de Hacienda que estaban presentes en la Junta, nos ha mandado todo tipo de señales de que las cosas no van bien. Yo creo que ese es verdaderamente el drama del deportivo en este momento. Él habla de convenio y ascenso, yo creo que más que convenio es acuerdo, acuerdo global con todo el conjunto de acreedores y en segundo lugar ascenso. Yo estoy convencido, deseo como aficionado, pues que el deportivo suba este año y creo que lo vamos a conseguir y ojalá seamos primeros y todo vaya fenomenal, pero realmente en este momento todavía está por delante el lograr una solución a todo el problema económico. Bueno, pues en esa extraña comparecencia ante los medios de comunicación que protagonizó el señor Lendoiro el pasado viernes, dijo más cosas, habló de miedo y habló de la posibilidad de presentarse a la reelección. Vamos a oírlo. Si alguien ten medo, porque están diciendo cosas que no teñen sentido ningún, desde algún xeito de xente que está, bueno, que a situación é límite, a situación mañán pode desaparecer o deportivo, está metendo medo a todo mundo. Eso es lo que no podemos nos aguantar. Sobre ese sentido de decir, mira, si ti tes medo, o dís, te vas, eu non teño ningún problema para voltar. Es decir, esa situación de decir, bueno, si alguien ten medo, que se vaya, porque es que va a explotar unha bomba, que no se que no se que, estamos xogando aquí con a xente, a xente ten medo, porque se lle mete medo, pero que non podemos votar de medo a xente, porque esto non pode salir mal. Es que non ten sentido ningún, que a xente pense que pode salir mal. Non ten sentido ningún. Ni palabra. De eso ni palabra. Eso ni palabra. Eso es lo que le mete miedo a la xente. El hablar de esas cosas, la palabra liquidación, la palabra no se que, pero por qué liquidación. Solo un matiz. Ayer en la nota de prensa del Deportivo, que es un delirio absoluto, porque se tomaron todo el domingo con calma para contestar, en una línea se les escapa lo que de verdad pasa, que es la evidente credibilidad de la información que publica la Voz de Galicia, en exclusiva, de la que hoy se han tenido que hacer eco todos los demás medios después de haber estado desmintiéndola durante todo el día, pues que tiene evidente credibilidad. Es que esa es la realidad, que tanto le molesta verla. O sea, este señor nos ha traído hasta el borde del precipicio, está ahí, no quiere ayuda, no quiere nada, y se permite la chulería, porque para mí es una chulería intolerable, de decir, si no quieren, me vuelvo yo a presentar. Oiga, pero usted se puede presentar hasta el mismo día de las elecciones. Usted puede hacerlo. Échele cataplines, desafíelo, a ver si es usted capaz de ganar unas elecciones con el respaldo del deportivismo. No vale ahora el truquito ese de las dos urnas, no y abstención, y el que quiera que se tenga que ir allí a retratar en medio de sus acólitos para que le aplaudan allí los palmeritos, allí a la gente y le insulten y se metan con ella, como le estuvieron haciendo durante muchísimos años, pues a Manuel Pardo, a Jorge Borrajo y a muchos otros de los que se levantaban de forma reiterada para protestar contra un sistema propio de una república bananera, que es a lo que estaba acostumbrado este señor a gestionar, es decir, tiraba del rodillo de las acciones, nunca se pudo comprobar cuáles estaban acreditadas ni cuáles no, se comprobó en esta misma asamblea que volvió a repetir todos los trucos habituales y algunas, y aquí está Tino y lo podrá decir él si es cierto o no, algunas estaban manipuladas o no correctamente delegadas, y como nadie le podía llevar la contraria porque no enseñaba la documentación, él y algún otro candidato que ahora se presenta dando elecciones de demócrata, pues así estamos, en esta tesitura estamos. ¿Teme que se presente el endóiro y teme que pueda hacer en ese proceso? Sí, no, no, yo no temo nada, no tengo ningún miedo, si se quiere presentar que se presente, y efectivamente pues cualquier accionista en realidad se puede presentar hasta el último momento. ¿Pero teme la manipulación de esas acciones? Yo no temo absolutamente nada, es decir, ahí la palabra miedo, el presidente la usaba por un lado, parece que si alguien tiene miedo, supongo que se refería a mí o a algún otro candidato, entonces luego hablaba del miedo, que se le mete miedo a la gente, no sé, me embarulló ahí un poco la historia, yo ni tengo miedo, ni dejo de tenerlo, para mí todo eso, si lo decía por mí, vamos, simplemente pues no paso palabra, vamos. ¿Quién dijo miedo? Malo Macerro tiene... Lo decía por él, solo por una cosa, quiero decir, se ha hartado de desprestigiarle, a pesar de ser amigos y conocidos y residentes en la Coruña, se ha hartado de desprestigiarle, primero mintió sobre una reunión y el contenido de una reunión, luego han apelado a los vínculos empresariales del señor Fernández, yo no sé si él está convencido de que el juego subterráneo va a seguir hasta el día 21, o si da por hecho que esa fase se ha superado. No, hombre, el juego subterráneo puede llegar al día 21, e incluso puede ir más allá del día 21, a mí eso no me preocupa nada, quiero decir, en esta campaña, pues se han dicho muchas mentiras, prácticamente todo lo que se ha utilizado para atacarnos a nosotros es 100% mentira, ¿Cuál es la peor de las mentiras que se ha dicho? ¿La que más le ha dolido, la que más le ha contrariado? Hombre, vamos a ver, en esta campaña, pues yo creo que me han contrariado, o sea, me han dolido cuando se han utilizado a terceras personas que no tienen nada que ver con el proceso, pues para algo que no tiene que usarse, es decir, el deportivismo está en un momento de decidir, pues qué equipo, digamos, lidera el club a partir de este momento, yo creo que eso es algo que tenemos que resolver los deportivistas y los accionistas del deportivo, entonces, meter en este juego, embarullando, pues al Celta de Vigo, a exjugadores como Fran, jugador de leyenda además del deportivo, que es socio del deportivo, que no tiene nada que ver con nuestra candidatura, pero no sé por qué hay que meterlo en todo esto, ahora mismo, pues a un concejal del Ayuntamiento de La Coruña, mentiras como que yo soy accionista del Celta, socio del Celta, cosas que yo tengo un grandísimo respeto al Celta de Vigo y a todos sus accionistas y socios, pero yo soy del deportivo, que es lo que soy desde que tengo 11 años, yo soy socio desde especial de niños en el Estadio Viejo, entonces, hombre, ese tipo de cosas que no, que nuestra empresa no tenía contratos en el Ayuntamiento, cuando nuestra empresa, el Ayuntamiento de La Coruña no es un gran cliente de Altia por volumen, ni mayor parte de nuestro negocio realmente se genera fuera de la ciudad de La Coruña, pero trabajamos allí desde el año 99, incluso revisado las cifras a partir de esas declaraciones, he revisado y he visto que en el año 2009 y 2008 facturamos más en cada uno de esos años, en uno de esos años, en el que se quiera, que en todo este periodo desde que ha entrado Carlos Regreira de la alcaldía, entonces, claro, ver que se están diciendo esa cantidad de mentiras, que incluso en algunos medios salen, porque yo creo que hay cosas que son muy fáciles de contrastar, yo creo que la administración pública está sometida a unos procesos de transparencia, hay lo que se llama el portal del contratante, cualquier persona puede entrar en la web de la Junta, de un ministerio, del Ayuntamiento de La Coruña y ver allí los contratos, entonces, yo creo que eso es, son ataques gratuitos, son mentiras, y que a terceras, a terceras personas, a empleados que pueda haber de una empresa, pues que le puedan afectar, que ni son del deportivo, ni les gusta el fútbol, que son de otro sitio, y decir, ¿por qué estamos ahí? Yo creo que para mí eso es lo peor, pero bueno, en ese sentido, pues también, vamos, cara de cartón, paso palabra, también como con lo del miedo, y sigo adelante, no me preocupa tampoco demasiado, a mí personalmente, luego no me preocupa nada, me preocupa a veces, pues esas otras terceras personas, que repito, no tienen nada que ver con todo esto. Bueno, hablamos de una gestión de 25 años, que son los que lleva al frente de la entidad futbolística, Augusto César Lendoiro, Paloma Ferro, nos va a contar algunos de los sitios de esta singular, por utilizar un adjetivo con poca carga semántica, la singular gestión decía de Lendoiro al frente del club, Paloma, cuéntanos. Sí, muy buenas noches, la gestión de Lendoiro tiene mucho que ver con la crítica situación que atraviesa ahora mismo el club blanquiazul, en sus 25 años al frente del deportivo, Lendoiro ha convertido las irregularidades en su tarjeta de visita, empecemos por lo relativo a las cuentas del club, desde el 2003, el presupuesto del deportivo poco tiene que ver con los ingresos y gastos del ejercicio siguiente, pero como el sueldo de Lendoiro depende del presupuesto y no del balance final, el presidente ha cobrado muy por encima de las posibilidades del club, desde que en 1999 se fijó un salario del 1% del presupuesto, Lendoiro se ha embolsado más de 8 millones y medio de euros, ha cobrado incluso cuando no podía ni pagar a los futbolistas, y no se ha privado de nada, ni de lujosas cenas a costa del deportivo, por las que ahora el club debe a un restaurante coruñés 100.000 euros. Estos y otros dispendios se efectuaban mientras el deportivo se hundía en un agujero económico. El club ha cerrado el 2013 con una deuda de 160 millones de euros, unas 50 veces superior a la que Lendoiro encontró cuando tomó la presidencia. Para maquillar esta situación, el presidente ha utilizado tres estrategias. La primera, falsear. No actualizaba los libros de contabilidad, se retrasaba en la elaboración de las cuentas o las adulteraba para simular beneficios. Así lo recogen los informes de la auditoría de los últimos seis años. La segunda estrategia era ocultar. Hubo una época en que para Lendoiro la deuda no existía como tal. Se refería a ella con un eufemismo, inversión. Durante años sostuvo además que al deportivo le debían grandes cantidades de dinero, aunque pocas veces lo justificó. La tercera estrategia era mentir directamente. En diciembre del 2008 reconoció ante Notario una deuda con Hacienda de 96 millones de euros. Apenas unos días antes estimaba ante los accionistas que la deuda con el fisco era mucho más baja. Pero la mentira no es el único ninguneo al que se han enfrentado los accionistas del club. Las juntas se convirtieron en una pantomima en la que Lendoiro se servía de la delegación de acciones para aprobar sus propuestas. La identidad de muchos de los que le ceden los títulos no ha podido ser comprobada ni por un notario. En ocasiones no llevaban nombre o incluso pertenecían a personas muertas. Lendoiro no solo se aseguraba el sí a sus propuestas, también quería saber quiénes las rechazaban. Diseñó un sistema de votos en las asambleas con solo dos urnas, abstención o rechazo. Obligaba así a los disidentes a levantarse y hacer el paseillo, en definitiva, a enseñar sus cartas. Y mientras él ocultaba las suyas, miró para otro lado mientras la hucha del Deportivo se quebraba. El presidente retrasó todo lo que pudo la solicitud de concurso de acreedores. Lo solicitó en enero del 2013, pero realmente desde el 2006 el club ya presentaba causas de disolución porque su patrimonio era negativo. Este retraso, como el resto de las jugadas de despiste del Lendoiro, ha agravado la situación del Deportivo, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Paloma. Insisto, señor Fernández, el repaso de lo que ha pasado en estos años es muy llamativo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Insisto en la pregunta. Ustedes que estaban cerca. El asunto de las urnas, por ejemplo, ¿cómo se pasó por eso? Pues pasando, está claro que no hubo... El equipo metía goles. ¿Eh? El equipo metía goles. Sí, y bueno, al final, yo antes hablaba del Deportivo como empresa de sentimientos, y es cierto, es decir, posiblemente en cualquier otra empresa con accionistas, con cualquier otra sociedad anónima, nada de esto hubiese llegado hasta este punto. Lo que pasa es que efectivamente, pues, las personas que tenemos acciones del Deportivo, pues cuando las compras, en realidad no estás pensando en una acción, como si hubieses comprado, pues, acciones de una empresa que cotiza en el IBEX o en el mercado continuo, ¿no? Estás pensando en que has dado un dinero y que esa vez tocó darlo de esa manera. Por lo tanto, pues, digamos, los derechos políticos de control, etcétera, tal, pues, bueno, pues, un poco te dan igual, ¿no? Esa es la realidad. Es decir, yo sigo pensando que el deportivismo, por omisión, no por acción, pero también tiene su parte. Evidentemente, insisto, la parte principal son de los gestores que han estado al frente de todo esto y que efectivamente, pues, muchas veces yo creo que nos han ocultado, no sé si falseado intencionadamente, no sé si se han equivocado, lo han llevado tan mal, porque yo creo que una de las características también, quizás, de esta etapa, pues, yo creo que es la ausencia de un equipo realmente profesional para llevar una empresa de esta dimensión, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de euros, que hay muchas empresas en Galicia que manejando muchísimo menos dinero tienen unos cuadros profesionales, pues, muy superiores al personal profesional que ha estado en el deportivo. No porque los que están sean malos, pero sí porque quizás hace falta reforzar en determinadas áreas, pues, competencias y hacerlo de otra manera, porque si no, es que no se entiende, es que a mí, además, hay cosas que me sorprenden muchísimo, es decir, oiga, pero es que no estamos hablando de si tienes más o menos... Es que este mismo año, el propio juez dice que formulemos las cuentas antes del 30 de septiembre y somos incapaces de formularlas, es que ya no estamos hablando de pagar nada, simplemente te dicen, oiga, usted tiene que presentar las cuentas el 30 de septiembre y el 30 de octubre tiene que haber un informe de auditoría y tampoco somos capaces de hacer eso, entonces, al final, dices, pero ¿quién está ahí? ¿Quién está llevando eso? Es que hablaba anteriormente, Tino, de errores e irregularidades. Yo creo que un error es un jugador que te sale malo. Fichas un jugador mal, fichas dos, tres, esos son errores, ¿no? Pero irregularidades son todo lo demás, todo lo que hemos escuchado hace un momento aquí. Irregularidades es que solicite el concurso de acreedores años tarde de cuando no debería hacerlo. Es una irregularidad porque la ley marca cuando hay que solicitar el concurso de acreedores, que es cuando estás ante una insolvencia ya inmediata o previsible. Irregularidades es falsar las cuentas y todas las demás cosas que hemos contado. De todas maneras, la hoja de ruta que tiene por delante Tino es francamente... Suspirar al propio Fernando, imagínate. Es que es francamente difícil. Bueno, primero es ser presidente, hay que ganar las elecciones. Ese paso no se ha dado todavía, será el día 21, supongo, en la primera convocatoria, no lo sé. Bueno, ese es el primer paso en la hoja de ruta, ¿no? El conseguir una mayoría, cuanto más amplia mejor, el tener el mayor consenso posible del deportivismo. Después, arreglar lo más importante, que es el tremendo problema. El club está, yo insisto, no quiero armar a nadie, el endoiro se asusta y se enfada, pero el club está más cerca de la liquidación que de otra cosa por cómo lo deja él. Esa es la gran batalla que tiene que dar Tino, tremendamente complicada y difícil en la situación en que la han dejado. Yo creo que tiene una tercera parte, que es, le preguntamos por ello a Tino, que es el derecho... Yo creo que es un derecho irrenunciable del deportivismo, ¿no? Y del deportivo el que se depulen las responsabilidades. Si no hay responsabilidades, pues no las hay. Y si las hay, las hay. Pero lo que no se puede hacer es mirar para otro lado, después de todo lo que ha acontecido. Porque el deportivo se beneficiará en el caso de que se depulen responsabilidades. Y el deportivo se beneficiará si después de la depuración no pasa absolutamente nada, porque se habrá aclarado que, digamos, no se ha mancillado su nombre, ¿no? Y una última cuestión sobre el ojo de ruta de Tino Fernández, una vez que sea presidente, que es, ¿es usted un personaje, de alguna manera, ajeno al fútbol, no? Eso es un poco lo que el propio Lendoiro echa en cara. O sea, el fútbol que ha reflejado Lendoiro lo que piensa de la legalidad. La legalidad es esa molestia que está ahí, que hasta le suena mal, ¿no? Le molesta que se hable de la ley y de artículos legales. Y Lendoiro ha sacado adelante este convenio de acreedores gracias a lo que nosotros estamos denominando como un chanchullo, un acuerdo oscuro del mundo del fútbol, ¿no? Entre la asociación de futbolistas, el sindicato, la patronal, la liga de fútbol profesional, y el propio Lendoiro, ¿no? Clubes y jugadores han sacado adelante ese convenio con ese acuerdo extraño y oscuro. Es un mundo muy peculiar. ¿Tino cree que se va a hacer un hueco en ese mundo? Bueno, empiezo por el principio, por la hoja de ruta, y luego llegamos al fútbol. Efectivamente, la hoja de ruta en este momento lo que marca nuestro objetivo y en lo que estamos trabajando es en conseguir el máximo apoyo para presentarnos el próximo martes en Santa María del Mar. Seguimos recogiendo delegaciones de acciones en la calle Río de Aguas, estuvimos este fin de semana en el fútbol, y seguimos tratando de llegar a esa junta con el máximo apoyo, y que sea también en ese sentido un apoyo histórico. Hasta ese momento poco más podemos hacer. Es cierto que estamos trabajando en esa propuesta que queremos presentar a la agencia tributaria para ver si somos capaces de llegar a ese acuerdo no conseguido hasta el momento, pero bueno, formalmente todavía no podemos dar el paso de pedir esa reunión para presentar eso. Podemos pedir reuniones informativas, como ya hemos tenido en el pasado, pero lo que no podemos es actuar. Yo creo que eso es, una vez digamos, vamos a suponer que ganamos las elecciones, que todavía hay que ganarlas. A mí me gusta, porque vamos a ver qué están haciendo los otros candidatos, no tenemos referencia de cuántas acciones pueden tener delegadas, porque a la anterior junta no llevaron sus delegaciones, y en realidad no sabemos qué puede pasar. Pero en el hipotético caso de que nosotros, digamos, ganásemos y accediésemos al Consejo del Deportivo, lo más importante, sin duda, ya lo dije antes, es arreglar este problema de hacienda, es completar, es decir, porque lo que se ha hecho el pasado viernes, pues insisto, en vez de un par de zapatos es solo un zapato, o ni siquiera el zapato, solo los cordones. Es el calcetín, más bien. Porque hay una parte muy, muy importante, que tiene un derecho privilegiado, y por algo se llama privilegiado, que está ahí y que nos puede generar muchísimos problemas. Entonces, por ahí tenemos que seguir. A continuación, tendríamos que resolver también el tema de reforzar el equipo en el mercado de invierno. Yo creo que es un objetivo también, evidentemente el objetivo deportivo está ahí, tenemos que ascender, queremos ascender. Yo, como aficionado, que es lo que soy todavía, y me va a costar mucho dejar de saltar, si algún día soy presidente, en los goles, porque yo suelo ser bastante fusivo en las celebraciones. Bueno, pero no está prohibido para los presidentes saltar. No lo sé, porque allí están sentados, no sé, a lo mejor innovo también en ese sentido. A mí me cuesta mucho no saltar y no gritar cuando marca el Deport, pero ese es el siguiente segundo gran objetivo, completar este equipo que necesita reforzarse, necesita reforzarse sobre todo porque además tenemos pocos jugadores, acaba de salir uno, etcétera, entonces vamos a intentar en ese poquito espacio de tiempo que tenemos, de aquí a final de mes, conseguir ese tema de refuerzo de jugadores. Usted nos hablaba de depurar responsabilidades, y ha dicho un verbo que es la clave. Si beneficia al Deportivo, que nadie tenga ninguna duda, si es por beneficio del Deportivo que vamos a actuar. Porque ese, insisto, ese es nuestro objetivo, el beneficio del Deportivo. Tampoco tiene que ser un tema de revanchas personales ni ajustes de cuentas. Si no beneficia al Deportivo, o sea, al Deportivo no le aporta nada, si divide al Deportivismo, tampoco ese es nuestro papel. Además, cualquier otro accionista puede hacer cualquier cosa. Al Deportivo le va a dividir desde el momento en que el endoiro no estará de acuerdo. Y va a arrastrar a los suyos. Quiero decir, yo lo veo más como un hecho de justicia, que no un hecho de lo que beneficia o no. Quiero decir, es un hecho de justicia que se sepa para que el Deportivismo pueda luego enjuiciarlo. Si el Deportivismo no sabe, ¿cómo va a poder decir si se divide o no? Sí, pero nosotros hemos insistido muchas veces que nosotros no venimos a hacer un juicio del endoiro ni del endoirismo. El mensaje que nosotros hemos transmitido desde que hemos empezado es que aquí lo que se está decidiendo no es con nuestra presencia, con nuestra propuesta, no es si el endoiro lo ha hecho bien o mal durante estos 25 años. Cada uno tendrá su opinión, unos se fijarán más en las parcelas deportivas, otros se fijarán más en los aspectos societarios, relacionales, económicos, etc. Nosotros estamos haciendo sobre todo una propuesta de futuro. Una propuesta, lo que le estamos preguntando al Deportivismo es quién cree que es el mejor equipo para pilotar estos años que vienen a partir de ahora. Y esa es nuestra propuesta. Nosotros no venimos a juzgar a nadie. Otra cosa es que si efectivamente el Deportivo de La Coruña puede beneficiarse de cosas que se puedan solicitar. Estamos hablando de si es un dinero que puede haber una apropiación indebida, supongamos, en ese caso, evidentemente... Pero ¿no parece más interesante levantar los timientos del futuro ventilando lo que se pudo hacer mal en el pasado? Nosotros pensamos... Desde fuera da esa sensación que para emprender una nueva etapa pues habrá que saber qué pasó en la anterior. Hay una primera reflexión, que es la que acabo de decir, la del beneficio del Deportivo. Y también hay un valor que tenemos que preservar, que es la unidad del Deportivismo. Y los temas que dividan mucho, pues bueno, vamos a ver cómo los vamos tratando si no tienen ese beneficio económico. Es decir, al fin y al cabo va a haber muchos temas que dividen. Vamos a tratar de empezar por los que no dividen, vamos a tratar de unir al Deportivismo todo lo que podamos. ¿Pero no está dividida ya en estos momentos la afición? Precisamente, pues precisamente vamos a actuar. Está dividida menos de lo que parece, menos de lo que parece porque yo creo que en el campo, que es donde realmente los deportivistas nos expresamos, pues yo creo que hay mucha más unión. Cuando hablas con la gente por la calle, nosotros estamos muy a pie de calle, hay menos. Si uno hace caso a lo mejor a lo que lee, o a lo que lee tanto en medios de comunicación, escritos, digitales, etc., ahí parece que hay más debate que el debate real. Es decir, porque al final en el campo y cuando estás tomando las cervezas con los amigos, pues bueno, más o menos hay unas opiniones, pero hay muchísima gente, yo creo que la mayoría de la gente coincide en que estamos en un final de ciclo y en que este modelo de 25 años está agotado y hace falta un tiempo. Claro, habla de los medios de comunicación y no quiero convertir en protagonista de esta historia esta casa, pero la pregunta es si este medio de comunicación en concreto, si la voz de Calicia en concreto, no llevara años intentando hacer esa labor de contarle a la gente lo que estaba funcionando mal dentro de la Casa Blanca y Azul, estaríamos aquí, es decir, el papel positivo de los medios de comunicación también como observadores de una realidad que algunos estaban empeñados en ocultar y que a lo mejor en estos momentos ya hay mucha más gente que ve que está clara. Sí, efectivamente, seguramente. Estamos aquí como resultado de todo lo que han contado todos. Al final, uno está donde está como resultado de todo lo que ha pasado, en un sentido y en otro. Yo creo que todos los medios de comunicación han hecho su papel, han hecho lo que consideran que tienen que hacer. Nosotros, además, es algo que lo hemos dicho también desde el primer momento, no vamos a vetar absolutamente a nadie, todos los medios de comunicación van a ser bien tratados porque, además, si llegamos en un momento a la conclusión de que un medio de comunicación, como ha sido esta casa, no pueda asistir a una rueda de prensa del Deportivo, pues, evidentemente, en ese momento yo me marcharé, sea este medio o sea cualquier otro medio. Es decir, yo, incluso ahora en esta campaña, pues, he visto en algunos momentos cosas que no me han gustado, pero, bueno, pues, ya es el entrenamiento que voy teniendo para que, si finalmente esto llega a suceder, pues, saber que unas veces te va a gustar lo que lees y lo que escuchas y otras no. A mí hay una cosa que... Esto pasa en las democracias. Claro, es una cosa muy sana. Esto pasa en las democracias. Entonces, hombre, yo, hay una cosa que, por supuesto, además siempre hay que respetar, que son las opiniones. A mí me joroba más, como decía antes, cuando son datos. Yo creo que lo que no se puede es inventar datos. No se puede inventar un carnet de otro equipo, no se puede decir que tú en determinado sitio no estabas, o no se puede inventar qué día de la semana soy. Yo creo que luego, lo que sean opiniones, pues, cada uno que se exprese con total libertad y ahí estaré. Bueno, lo cierto es que... Me gustaría solo un pequeño matiz muy rápido, porque estabas hablando de las cuestiones que no dividan. Lo que pasa es que eso también va a limitar tu labor como presidente, en el sentido de que no puedas poder apelar a la herencia recibida si no se hace un juicio sumarísimo a esa herencia recibida. O sea, no vale vivir, por poner el símil que todos vamos a entender, de lo que hace Mariano Rajoy todo el día, de decir que la culpa es de lo que dejaron los socialistas. Quiero decir, o sea, aquí, si decides establecer una raya de frontera que no vamos a mirar hacia atrás porque mirar hacia atrás hace daño, eso también te va a complicar a ti mucho tu gestión e incluso puede llegar a afectar a tu responsabilidad como presidente. Es que yo no he dicho exactamente eso, que no vayamos a mirar hacia atrás. No, para no dividir, para no dividir. No, eso era en otra línea, digamos, argumental. Nosotros, si entramos, finalmente, si entramos, vamos a hacer un proceso de due diligence que no es solamente de temas financieros, sino en general, que contrataremos externamente a una empresa que se dedique a que haga este tipo de cosas para decirle al deportivismo, esto es lo que nos encontramos en todos los temas, incluidos los de organización, de cómo están las cosas, en todas las áreas, no solamente en la parte financiera. Y eso será presentado al deportivismo y esto es lo que nos encontramos. Y eso será, pues también, una de las primeras tareas para que en un plazo de un mes o dos meses se pueda decir, esto es lo que nos hemos encontrado. Y en función de lo que se encuentren, también tomarán decisiones, supongo. Por supuesto, yo soy perfectamente consciente que no podemos estar dentro de un año y medio hablando de la herencia recibida. Nosotros diremos, pues esta es la herencia recibida, que también la recibimos y sabemos dónde nos metemos. Quiero decir, que yo creo que nosotros, esto es como el profesor en el colegio, el enunciado del problema, sabemos cuál es, sabemos más o menos dónde estamos, es cierto que conocido desde dentro nos pueden faltar algunos detalles, pero también cuando estamos dando este paso sabemos que venimos a torear un toro de un determinado peso y que se sabe que hay una serie de problemas o de historias que hay que resolver y que habrá que tratar adecuadamente. Las pondremos encima de la mesa y, repito, no solamente desde el punto de vista de las cuentas, lo que puede ser la auditoría de cuentas, etcétera, sino un análisis en general del conjunto del club. Bueno, si las cosas salen como Tino Fernández tiene previsto, a partir del día 21 será el nuevo presidente del Deportivo de La Coruña, lo cual quiere decir que el señor Lendoiro pasará a ser historia, pero queríamos hacer una última conexión, en este caso con Marina Quebegato, para que nos cuente cosas que tienen que ver con Lendoiro, más bien con la familia de Lendoiro, que ha estado tan presente en estos años de gestión del deportivismo. Adelante, Marina. Pues nada, vamos a hablar de la historia del grupo deportivo, que nace en 1999 cuando el club se hace con la sociedad que tiene la concesión del playa club. Surgela de por hostelería. Lo empieza a dirigir el hijo del Lendoiro, Héctor César, que fue el germen del entramado de empresas que se fueron creando a lo largo de los años. En el 2007, el hijo del Lendoiro fundó Adhesión Mercantil Coruñés a una sociedad en la que, utilizando infraestructuras del propio deportivo, hacía competencia a de por hostelería. En el año 2000, Lendoiro compró la empresa Iris, que comenzó siendo de informática, para transformarse en una empresa de servicios, mantenimiento, limpieza, jardinería, lavandería, gestión de imagen o, por ejemplo, gimnasio. Extendió también su entramado de empresas a los medios de comunicación. Ediciones Deportivas Gallegas era el nombre de la empresa editora del periódico DepoSport, que cerró el año pasado. La empresa entró en concurso de acreedores también en el 2013. Augusto César, hablamos del hijo del Lendoiro, fue el directivo de esta empresa y también colaboraba en ella, en este desaparecido periódico, la esposa del propio Augusto, Cristina Barreiro, quien escribía semanalmente una columna para la publicación. En los libros consta otra empresa más, actividades del Real Club Deportivo y Medios de Comunicación. Es una especie de agencia de publicidad de la que el club nunca ha ofrecido mucha información y de la que el único trabajador era Augusto César. Hablamos de otro hijo del Lendoiro. Dentro de un ámbito más deportivo está la Deport Clínica, que tiene un local en propiedad y además de los clientes externos, los futbolistas también se pueden beneficiar de los servicios que ofrece esta empresa. A ella añadimos la Deportienda y formamos así el grupo de seis sociedades que posee la entidad Blanque Azul. Empresas, que en junio del 2012 tenía una deuda con la matriz, hablamos del Deportivo, de 2,6 millones de euros. Recordamos que el club destina cada mes 105.000 euros para cubrir gastos de las sociedades que utilizan zonas del ayuntamiento para el negocio. Y para terminar, ya que hablamos del Deport como fuente de ingresos de esta familia, destacamos que para el club trabajo también son Soles César, otra hija del Lendoiro, así como el cuñado del expresidente. Fernanda. Pues gracias Marina. Fran, ¿es normal toda esta participación familiar en cosas que tienen que ver con aledaños del Deportivo? Hombre, esto en el diccionario se llama nepotismo, porque no se ha abierto ningún proceso de concurso ni de... Hablaba antes Tino Fernández de la cualificación de determinados departamentos del club y este es un ejemplo más. Son empresas todas que no paran de dar pérdidas y donde el único fin, hemos asistido a esperpentos, como que los hijos le facturaban al padre por servicios supuestamente prestados que luego prestaban las mismas empresas del club. O sea, con lo cual, al final se acababa sacando el dinero fuera el dinero que teóricamente era del Deportivo fuera del club. Como en el caso de los palcos, con el catering de los palcos, las azofatas de los palcos, la publicidad, todas estas cuestiones. A mí me parece un absoluto disparate, un ejemplo más de que el afán megalomaníaco de Lendoiro, que solo necesita que le digan lo guapo que es, lo simpático que es, lo alto que es, lo rubio que es, la melena que tiene, pues le ha llevado a este absoluto disparate donde se ha rodeado solo de los que le ríen las gracias y le hacen las palmas, como sigue pasando ahora mismo. Hablábamos de la relación de Lendoiro con los medios de comunicación. Esta casa tendría para escribir un manual o varios manuales. A todo el mundo. Claro, efectivamente, a todo el mundo. Y ha proferido amenazas más o menos veladas en la hemeroteca. Hay cumplida cuenta de lo que estoy diciendo. Vamos a recoger simplemente una declaración de hace no mucho tiempo en la que jugaba con esa especie de amenaza velada. Vamos a oírlo. Y si hay medios de comunicación que desgraciadamente están embarrando el campo a propósito, ellos serán los culpables de cualquier cosa que pueda ocurrir. Porque no nos olvidemos que todos salimos a la calle. Y las cosas que se vienen diciendo, por ejemplo, del presidente de forma especial, de Augusto César Lendoiro, que rector del consejo y de circunstancias de familiares, de amigos, etc., los demás también lo sufrimos en la calle. O sea, que aquí, cuando llega el momento de la verdad y alguno le aprieta el zapato, bien que avisa para que tengan una respuesta policial infinitamente superior a la que podemos tener cualquiera de los mortales. Y eso es lo que os tenéis que dar cuenta. Que cada vez que habláis, cada vez que escribís y cada vez que dais un corte en la televisión, estáis provocando una actuación de la gente que en muchos de los casos puede ser terriblemente peligrosa para lo que es la integridad física de las personas. ¿Qué le parece cuando escucha esto? Lamentable. Absolutamente lamentable. Un error total de estas declaraciones. Y, bueno, evidentemente, no comparto nada de eso que se está diciendo. Frank, ¿cómo ha sido el trabajo? Tú llevas muchos años vinculado de una forma directa o indirecta desde el año 92, exactamente. Al deportivo, haciendo conexiones en la radio, escribiendo en el periódico, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos años? Pues la verdad es que esto te recuerda mucho a la famosa frase de Bertolt Brecht, de primero vinieron a por unos, luego a por otros y tal, ¿no? Porque tú lo veías y tú siempre creías que eso no iba a ocurrir. Yo tuve con él una relación inicial extraordinaria. Yo estuve en la sección de deportes del periódico de La Voz de Galicia hasta el año 99, anteriormente en el diario 16 y siempre, pues fantástico, quiero decir, o sea, le llamabas, colaboración. Aquí se han hecho cientos de páginas de todos los eventos que rodeaban al mundo del deportivo. Ha habido épocas donde se hacían seis, siete, ocho páginas de información diaria del Deportivo de La Coruña y siempre hubo un hilo directo y tal. Lo que pasa es que de repente este hombre pues tiene estas cosas, ¿no? Que no le gusta nunca que le lleven la contraria. Se vuelve loco, se vuelve absolutamente loco y yo recuerdo a Betados hace ya antes de empezar yo mi carrera profesional Antena 3 que retransmitía desde el Ventanuco del Palacio de los Deportes antes de que existiera la grada que está detrás con un famoso cántico que era de por cuatro Antena 3. Luego vetaron a la cadena SER con un histórico como Manolo Castelo que hay poca gente en la ciudad a lo mejor que pueda presumir de más deportivismo que Manolo Castelo y le vetaron. Vetaron a la Radio Gallega con otro ilustre como José Antonio Martínez lo mismo, también que hay más años de experiencia que ninguna cosa. Vetaron, o sea, al ideal gallego lo vetaron, han vetado y en los últimos años pues ha vetado al único periódico que se ha atrevido y al único emporio de comunicación que se ha atrevido a llevarle la contraria y a denunciar lo que eran sus irregularidades manifiestas. Y en eso también es justo romper una lanza a favor del equipo de deportes de esta casa que encabeza Fernando Hidalgo pero Alex Centeno, José Manuel Fernández todos los compañeros que están que han hecho ahí en solitario han recibido insultos han recibido amenazas han recibido pues eso lo que hablaba el hombre este de echar a la gente encima y los pasquines afortunadamente pues son 12 o 15 descerebraos que se juntan en torno a una pancarta que esperemos que su señoría esté más diligente para proceder contra ellos que no contra las irregularidades que ha mantenido de forma permanente el endóiro al frente del club pero que sí que es cierto que se ha producido esa criminalización del discrepante lo decíamos antes o sea, había dos urnas una para el no y otra para la abstención justo para obligar a la gente a que se tuviera que retratar en una época en la que no era fácil porque la pelotita entraba y cuando alguien decía oigan, miren pero miren ustedes las cuentas que esto está mal pues no pasaba nada porque se pasaba el rodillo y andando ha sido desagradable desde luego este proceso de esta convivencia digamos con el endóiro por esa especie de sarpullido que le sale con algo que tenga que ver con la democracia como decíamos o con la legalidad pero bueno yo creo que es consustanciar a los medios de comunicación encontrarse este tipo de personajes bien sea en el deporte que sucede mucho o bien sea en la política o en la política o en otros ámbitos es consustancial a la historia del periodismo yo creo que que ahora lo principal es que el endóiro nos ha metido en un lío tremendo 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 y aunque Tino le quite dramatismo yo se lo pongo el club está en claro peligro de liquidación por donde lo ha dejado Augusto César Lendoiro fuerte y que usted lo pueda sacar adelante estamos acabando ya pero quería hablar una pincelada solamente con respecto al futuro una expresión que utiliza el propio Lendoiro refiriéndose al club como un juguete yo no sé qué quiere hacer usted con este juguete desde luego esa expresión me pareció también desafortunada igual que estas declaraciones el deportivo no es un juguete para mí es una empresa de sentimientos que efectivamente pues esa parte sentimental emocional es realmente impresionante yo mismo estoy viendo ahora pues yo para montar todo lo que he hecho aparte de que efectivamente nos hemos tenido que gastar un dinero en campaña en cuestiones materiales etcétera estoy teniendo muchísimo apoyo apoyo que si tuviese que contratar realmente pues me haría falta muchísimo dinero es decir no solamente estamos hablando de voluntarios y de personas que me ayudan a recoger delegaciones de acciones abogados gente de la informática gente de la comunicación y eso en realidad no lo hacen por mí no lo hacen por mí yo digamos los he reclutado son personas que en muchos casos son amigos son conocidos etcétera pero en realidad lo hacen por el deportivo lo hacen por el deportivismo el deportivismo pues es una energía tremenda entonces yo creo que esa parte pues hombre es evidente que ese es el gran deportivismo la afición esa energía esa emoción esos sentimientos ayer mismo veía pues un vídeo que estaba tuteado por un periodista y tal y realmente me emocionaba me daba cuenta de decir lo que voy a hacer realmente es mucho más difícil que por esa parte emocional y sentimental que lo que estoy acostumbrado a hacer que es una parte más empresarial yo creo que en la parte empresarial se va a notar una diferencia muy notable desde luego en esa parte pues no estoy muy seguro de nuestras posibilidades no de las mías sino de las mías y del conjunto de personas que me acompañan bueno pues ahí vamos a estar pero desde luego juguete pues para nada para mí esto es algo muy muy serio si el 21 se convierte en presidente ¿cómo le gustaría llegar a septiembre? siendo francos y realistas ¿cómo le gustaría que estuviera el deportivo con el inicio de la próxima liga? supongo que en primera lógicamente empezando en primera por ejemplo ganándole aquí al Madrid o al Barça sería una buena primera jornada un buen escenario muchísima suerte Tino Fernández y que esa gestión de los sentimientos vaya por donde tiene que ir y no mal utilizada como probablemente se ha hecho en muchas otras ocasiones muchísimas gracias por acompañarnos gracias Fernando contigo continuamos Frank aquí hay otras cosas de las que hablar que tienen que ver con este lunes así que vamos a hacer una pequeña taposa de publicidad regresamos enseguida para hablar de muchas otras cosas hasta ahora Hollande ¿fue este un descuido del presidente francés? ¿una jurada de Sarkozy? ¿o una traición de uno de sus ministros? ¿podrá un descuido privado acabar con un cargo público? ¿tienes que estar en ese sitio, en el tiempo ¿atendidoаватьlo? ¿por qué tal la atención la atención